¿Qué pensabas? Que después de todo lo que yo sufrí hoy te perdonaría Que sería muy fácil para mí olvidar el daño que me hacías Que con esa cara de arrepentimiento me convencerías ¿Qué pensabas? Que tras de la puerta yo te iba a esperar con los brazos abiertos Que con solo verte me alborotaría pa' robar de un beso Que una vez te digo y para que lo sepas perderás tu tiempo No me vas a convencer Aunque llores de rodillas y te abraces de mis pies Me da gusto que te humilles pero no voy a volver A caer en tus mentiras y traiciones otra vez Eso no va a suceder No me vas a convencer Aunque jures ante Dios que no lo volverás a hacer Aprendiste por las malas y ahora te tocó perder Eso a mí ya no me importa Solo tienes que entender Y eres cosa del ayer Y no me vas a convencer Que pensabas Que tras de la puerta yo te iba a esperar con los brazos abiertos Que con solo verte me alborotaría pa' robarte un beso Y una vez te digo y para que lo sepas perderás tu tiempo No me vas a convencer Aunque llores de rodillas y te abraces de mis pies Me da gusto que te humilles pero no voy a volver A caer en tus mentiras y traiciones otra vez Eso no va a suceder No me vas a convencer Aunque jures ante Dios que no lo volverás a hacer Aprendiste por las malas y ahora te tocó perder Eso a mí ya no me importa Solo tienes que entender Que eres cosa del ayer y no me vas a convencer Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.